my friend cómo estás espero que muy bien nosotros estamos algo cansados pero muy felices después de haber asistido a la mole 2019 así es my friend nosotros adquirimos nuestro boleto para asistir a la mole con un precio de 250 pesos y sin recargo porque decidimos asistir directamente a las oficinas mismas que se encuentran cerca de bellas artes cuál fue nuestra sorpresa puedes poder llegar a este nuevo recinto a centro city panamex la mole nos ofreció un transporte que salía desde metro auditorio y nos llevaba directamente a este lugar que es realmente grande al entrar pudimos ahora sí que tomar cualquier número de la cantidad de bolsas que pudiéramos relacionadas con este evento también por supuesto las tradicionales ya letras de la mole en la cual varias personas pudieron tomarse fotografías también tuvimos la presencia de un dj que se encargó de amenizar todo el evento y pues así es my friend por fin pudimos entrar a esta tan esperada convención la mole 2019 la verdad es que al principio no sabíamos ni para dónde ir a la entrada tenemos a los invitados internacionales con los cuales pues desafortunadamente nosotros no tuvimos la oportunidad de asistir pero uno de las personas que nosotros estábamos esperando es nada más y nada menos que rodrigo mejor conocido como mad hunter channel un tipazo la verdad para el canal de my friend un abrazote grande sigue el buen trabajo y soy mad hunter al lado de su stand también estuvo andrés navi quien nos regaló un pequeño saludo y por supuesto el stand que más esperábamos era el de dam la distribuidora de lo que sería bandai y tamashin nations y todos los productos de toy animation con esa licencia aquí en méxico siempre es un deleite poder observar las figuras que ellos nos traen y algo que sí podemos decir es que los precios pues si tienen digamos que están un poco más baratos que en otros lugares como la friki plaza o fan center o cualquier otro distribuidor que podamos encontrar por supuesto my friend que hubo daños si no pudimos evitar adquirir algunas figuras que si tú lo deseas podemos mostrarte en otro vídeo lo padre de estas convenciones es que podemos encontrarnos a cualquier cantidad de personas conocidas sobre todo del mundo del internet nosotros pudimos saludar nada más y nada menos que a héctor portillo de caja de películas lo padre de estas convenciones también es encontrar a los diferentes cosplayers hola chicos yo soy marian y les envío un gran saludo a todos aquellos que están viendo el canal de my friend aquí estamos en la mule de vierdanse a tu chico para el canal de my friend Siempre. Gracias a Canal 11 Televisión Mexicana pudimos conocer y él es nada más y nada menos que Paul Salum, mejor conocido como Big Man del programa El Mundo de Big Man. Una fila de cerca de 3 horas, lo que a mí me tocó para poder adquirir la fotografía y su firma, pero valió totalmente la pena. El Meet & Greet con él tuvo un costo de $260 pesos, si no me recuerdo, y es un tipazo, la verdad, un tipazo, me dio muchísima alegría poder conocerlo. Lo mejor de la Mole Comic Con junto con Matt Hunter y las otras personas que tuvimos la oportunidad de conocer, esta Mole nos dejó completamente felices y por supuesto endeudados con las figuras que adquirimos. Pero bueno my friend, esto fue un pequeño avistazo de lo que fue la Mole 2019. Esperamos que te haya gustado el video y nos vemos en el próximo. Saludos. 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 Saludos.